Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así está, maravilloso con Jaime Chávez. Miren, yo me lo acabo de hacer y quedé maravillosa. Oigan, imagínense un helado de mil dólares. Esto solamente lo puede tener en el Hotel Longham en Chicago. Y fíjense que ofrece uno de los helados más caros del mundo. Se llama The Victoria, que es un sundae llamado así en honor a la reina Victoria de Inglaterra. Y ahí les va, se trata de un helado de vainilla así, con chocolate premium. Cacahuates cubiertos en polvo de oro de 24 quilates. Y a ver, borrachales, bañado de coñac, Génesis. Y además también tiene una botellita de champaña de Don Periñón, ahí así. Qué delicioso, esto lo reportó Rob Report, que está en México. Oigan, ¿quién se anima? ¿Quién se quiere echar un heladito, muchachos? Eso de mil dolarucos. Imagínate que caiga tu panza oro. Ándale, eso es lo que nos merecemos y más, chicos. Por eso trabajamos, hay que comprar a nuestro helado de mil dolarucos. Oigan, en otras cosas, una familia brasileña había dado por perdida a su tortuga. Luego de perderla de vista por 32 años, Manuela, si se llama la tortuga, era la consentida, sazaza de la casa y de la familia Almeida. Y durante muchísimo tiempo se dedicaron a buscarle los alrededores del hogar. Pero pues la búsqueda no rindió frutos, no la encontraron. Y tras la muerte del papá de la familia, los hijos decidieron hacer un cambio en el hogar. Y cuando mueven algunas cajas, ¿qué creen? Salió Manuela de ahí, quien vivió más de tres décadas comiendo termitas del sótano. Ahí la estamos viendo a Manuela. Un aplauso para Manuela, que sobrevivió. ¡Viva la Manuela! Y de acuerdo en otras cosas al diario ABC, estamos viviendo en la mejor época del planeta, pues antes de que en el año 2020 toque a su fin, la Tierra se encontrará en su mejor etapa. Tan solo en los cuatro años que restan para que acabe la década de las fronteras entre países, se habrán difuminado la aceleración tecnológica y dará un paso brutal y el mundo tendrá cuatro mil millones de nuevos ciudadanos. Seremos muchísimos. Lo único malo es que los trabajos fijos desaparecerán, no totalmente, pero sí habrá mucho menos, pues ahora van a aumentar los freelancers y los emprendedores. ¡Eso no está padre! Y nosotros que somos de plantuchas, nos va a doler así de que ya no vamos a tener nuestra lana fija, ahora sí vamos a tener que chambear. Y fíjense que el autor alerta que tenemos que conseguir el éxito laboral y que no nos resultará tan sencillo y el panorama que se avecina tiene sus riesgos. Así que ya sabe, aproveche el tiempo presente porque el futuro será para los valientes y los atrevidos, no los flojonazos como Cristian y yo, que nos gusta que nos paguen nomás por el hecho de existir, ¿verdad Cristian? Oiga, fíjense que una pareja neoyorquina dejó una propina de 100 dólares al mesero de un restaurante al que fueron a comer luego de una terrible experiencia que acabó en reconocimiento. Al contar la historia rápidamente se viralizó. Fíjense, ahí les va la historia. Mackenzie y Steven Schultz acudieron a un restaurante para celebrar su aniversario. Allí los hicieron esperar un buen de tiempo, minutos, minutos y minutos para ordenar. Varios más para que fueran llevadas sus bebidas. Y otros más para que llegaran los platos fuertes. Obviamente estaban muy molestos esta pareja, se levantaron de la mesa, decidieron quejarse con el capitán de meseros y qué creen para su sorpresa. Y justo antes de presentar su queja, se percataron de que una sola persona atendía las 12 mesas del lugar. Y los Schultz, pues no, que ya no sé qué, ya no se quejaron del servicio, sino que dejaron un 150% de propina para el atareado mesero. Oye, pues qué codos los del restaurante, que paguen un poco más de empleados, oye. Pobre muchachón, pero bueno, las propinas han de estar buenas, ¿no? 150 dólares está bueno. ¿Qué cree? La semana pasada un caballo que fue encontrado a punto de ahogarse en un río, en el río Kent, en Inglaterra, se recupera en su casa y todo gracias a la respuesta rápida de los rescatistas, que no dudaron en ayudarlo. Y si bien no se sabe hasta qué punto la yegua gris en tan terrible situación estaba, pues estaban seguros de que habría vivido mucho más si no hubiera sido por la ayuda de estos rescatistas. Y la yegua estaba tan debilitada que los rescatistas tenían que sostener su cabeza para que estuviera fuera del agua. y luego los bomberos entraron al río y la amarraron con un arnés y afortunadamente el animalito está sano y fuera de todo peligro. ¡Un aplauso para los rescatistas! Hoy andamos como que aplaudimos mucho, ¿verdad? Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.